Hola, soy Sofía Alvarado y bienvenidos a un programa más de curiosidades con las últimas notas más interesantes del mundo. Y empezamos con una nota un poco innovadora y es que crearon un patio de recreo virtual para robots, que se espera que en un futuro les enseñe a realizar labores domésticas. Veamos. Este ser virtual fue entrenado para realizar tareas domésticas usando simulaciones de video. Virtual Home es un simulador tridimensional inspirado en el videojuego Sims y que se enseña desde una base de datos de tareas de fuentes múltiples. Usamos esta interfaz realmente genial que MIT desarrolló llamada Scratch, que básicamente es una interfaz para enseñar a los niños cómo codificar. Así que pensamos en una tarea, por ejemplo, preparar café, y luego escribimos los pasos en el código sobre cómo realizar esto. Y luego básicamente construimos el simulador que puede tomar este código ahora y conducir a este personaje virtual por los predios. La siguiente etapa es enseñar a los robots, mostrándoles videos instructivos. Si realmente podemos enseñarles cómo entender las actividades de los videos, qué es lo que nos brinda esta simulación de video, entonces eventualmente podemos darles videos reales de personas que hacen cosas y pueden convertirlos en su propio idioma y pueden seguir adelante y realizarlo por su cuenta. El equipo dice que la investigación podría algún día ayudar a las personas mayores o discapacitadas en sus hogares. Miguel Ángel Rivera, Voz de América. Y bueno, el famoso Salón de Automóviles de París ha sido el escenario de los fabricantes de vehículos donde muestran sus productos que han cambiado drásticamente a lo largo de los años. Durante más de un siglo, el Salón de Automóviles de París ha sido un lugar para los entusiastas y fabricantes de automóviles. Coches como Firebird de General Motors, Fregat de Renault, Jaguar y por supuesto Mercedes-Benz mostraron tecnología de vanguardia para los tiempos. Había un tipo de Silicon Valley en el oeste de París. Había muchos fabricantes compitiendo en innovación para ofrecer a los parisinos un objeto moderno y muy costoso que gradualmente se convertiría en un estilo de vida y entraría en la vida cotidiana de las personas gracias a la exhibición de autos. El primer Salón del Automóvil de París en 1898 atrajo a unos 140.000 visitantes. En 1954, ese número llegó a un millón. Fabricantes de todo el mundo tomaron nota y mostraron características especiales de sus autos, desde el espacio del baúl hasta la parrilla tipo torpedo del Oldsmobile Golden Rocket. Pero, en respuesta al alza de los precios del petróleo en la década de 1970, las compañías del sector adaptaron la producción para impulsar una industria automotriz en crisis. Las exhibiciones internacionales de automóviles habían sido criticadas durante mucho tiempo por su objetivización de las mujeres. Con el tiempo, la industria automotriz comenzó a identificar a las mujeres como consumidoras y no solo como adornos. Miguel Ángel Rivera, Voz de América. Pasamos a una nota tecnológica y como todos sabemos, la piratería digital no tiene barreras. Y por esto, un experto en seguridad cibernética mostró cómo en cualquier momento se puede lograr acceso a nuestra propia red de Wi-Fi y así lograr una intrusión a nuestra privacidad. Por muy inofensivo que parezca, la red de Wi-Fi en casa puede ser la ventana de piratas cibernéticos. A partir del dominio de esa plataforma, extraños pueden tener acceso a cada equipo que sea compartido por esa señal. Esas transmisiones pueden ser encontradas, sea por Bluetooth o sea por Wi-Fi. Rod Soto, investigador de seguridad cibernética, nos mostró cómo con sus equipos puede romper de manera digital la barrera de seguridad de un registro de transmisión Wi-Fi. Yo puedo detectar si hay teléfono, si hay computadora y qué tipo de computadora. Puede ser una computadora Windows, puede ser una computadora Apple o puede ser un dispositivo iOS o un dispositivo Android. Tal operación daría la impresión que podría necesitar mucho equipo, pero resulta que todo lo requerido es portátil, como computadoras y esta antena especial. Y todo se puede ocultar en espacios reducidos. Una vez que tú tienes esto, yo puedo dirigir, ¿entiendes? Y al yo dirigir esto, yo puedo ver la internet alámbrica que está del otro lado. Esa casa que está ahí, ¿verdad? Yo podría dirigir mi antena, me dice cuántos clientes podrían estar conectados, y luego yo puedo proceder a romper la contraseña, porque usualmente hay lo que se llama un key, una llave. Y aunque parezca difícil creerlo, esta práctica es muy común. Y hay veces que se hace lo que se llama el wire driving, que es básicamente que se va en carro, y usted va yendo a las casas y usted va viendo cómo están las redes. Los ataques cibernéticos también pueden generar una falsa red pública de Wi-Fi que dé acceso hasta los mensajes de texto de su teléfono desde cualquier aplicación. José Pernalete, José América, Miami. Y bueno, y para ayudar a las ciudades del futuro a convertirse en mejores lugares para vivir, los expertos están utilizando Big Data. Carencia de espacio y poblaciones en crecimiento son dos grandes desafíos que enfrentan las ciudades de todo el mundo. Los científicos del Instituto de Tecnología de Massachusetts creen que Big Data podría ayudar. Esto incluye toda la información que recopilan nuestros teléfonos inteligentes, así como las cámaras y otros dispositivos conectados. Hoy en nuestras ciudades estamos generando tantos datos que cuando tenemos un teléfono celular, estamos generando datos. Con todas las cámaras que tenemos en las ciudades, estamos generando datos. Lo que podemos hacer es dar sentido a estos datos y ver qué beneficios podemos obtener de estos datos y devolver estos logros a la ciudad. El proyecto Treepedia de MIT utiliza las imágenes de Google Street View. Usando técnicas de visión por computadora, pueden descartar con precisión cualquier cosa que no sean hojas de árboles para mostrar la cantidad de árboles que cubren la ciudad. Un pensamiento similar con otros conjuntos de datos podría mejorar la infraestructura pública y el espacio vital. No está exento de controversia ya que es preocupante la forma en que las empresas recopilan y utilizan nuestros datos personales. Sin embargo, el creciente Internet de las cosas hará que los datos sean más anónimos, según los investigadores. Al dar sentido a esta cantidad masiva de datos, el equipo apunta a ayudar a los planificadores urbanos a que la metrópolis se adapte a las generaciones futuras. Miguel Ángel Rivera, Voz de América. Vamos a nuestra primera pausa comercial, pero en este programa vamos a ver un montón de cosas interesantes. Vamos a ver cómo las cabras distinguen entre personas enojadas y personas felices. Un drone bípedo, la primera perra antidopaje del mundo. Y para finalizar, imágenes de un valle en Utah que impresionó al mundo con sus colores. Ya venimos. Y bueno, como les mencionaba antes del corte, las cabras pueden distinguir la diferencia entre expresiones humanas felices y enojadas. Veamos cómo lo hacen. El doctor Alan McElligott no está bromeando. Las cabras realmente pueden entender cómo nos sentimos. Los investigadores colocaron pares de fotografías de personas que mostraban expresiones felices y enojadas dentro de un recinto. En la mayoría de los casos, el animal se dirigió hacia el individuo feliz. Las cabras realmente se detuvieron en el recinto y miraron las fotografías y parecían estar examinándolas detenidamente. No se limitaron a caminar y tratar de sacar las fotografías de la pared o masticarlas o algo así. El fenómeno fue más pronunciado cuando la foto sonriente estaba a la derecha del recinto. Esto sugiere que las cabras, como los humanos, usan el hemisferio izquierdo de sus cerebros para procesar emociones positivas. Estudios previos han demostrado que los caballos y los perros tienen habilidades perceptivas similares. Es importante destacar que las cabras han sido domesticadas durante mucho tiempo, pero como una especie de ganado. Por lo tanto, estos hallazgos tienen implicaciones importantes para nuestra comprensión del ganado en general, y no solo de animales que fueron domesticados, como mascotas o animales de compañía, como perros y caballos. Ahora los pensamientos se centran en si las ovejas, las vacas y los cerdos tienen la misma habilidad. McElligott también quiere averiguar si su animal favorito puede distinguir entre voces familiares y desconocidas y las emociones detrás de ellas. Él dice que la investigación podría tener implicaciones para el bienestar animal. Henry Llanos, Voz de América. Molly es el nombre de la primera perra antidopaje que presentó la Confederación Deportiva de Suecia, a que trabajara en su primer día hace la primavera pasada. Molly puso obstinadamente a trabajar su nariz experta olfateando tramposos. Ella encuentra rápidamente sustancias relacionadas con el rendimiento en este vestidor de hockey sobre hielo. Las drogas fueron plantadas como parte de un ejercicio de demostración. Hoy tenemos nuestra nueva herramienta, como algunos de ustedes han escuchado. Es Molly y es la primera perra de búsqueda antidopaje del mundo. Solo está entrenada para sustancias dopantes. La Federación Deportiva Sueca quiere que Molly amplíe sus esfuerzos para reducir los trucos de las drogas deportivas. Ella vive con los SUS, un equipo de marido y mujer de oficiales antidopaje. Los tres aparecen sin previo aviso en eventos deportivos para realizar búsquedas. Molly fue entrenada por los funcionarios de aduanas. Puede detectar muchas sustancias, por supuesto, esteroides y, por cierto, testosterona. Y también hay muchas otras sustancias que puede detectar. Puede detectar polvos, tabletas e incluso ampolletas con líquido, ampolletas cerradas con líquido. Ella también las detectará. Los SUS no revelan qué sustancias puede detectar Molly, pero ya está teniendo un impacto. Después de que Molly encontró sustancias, a veces en frascos sellados, varios atletas han sido llamados para realizar pruebas. Se demostró que varios habían ingerido drogas ilegales. Creo que ella puede hacer que alguien no tome una sustancia porque nunca saben cuándo nos presentamos. Y ya hemos ganado si podemos hacer que una persona no tome una sustancia dopante. Otros grupos antidopaje están pensando en usar perros como Molly para ayudarlos a poner en evidencia los trucos del mundo del deporte. Henry Llanos, Voz de América. Y un estudiante de la Universidad de Tokio está atrayendo la atención del mundo con Aerial Biped. Es una creación suya de medio dron y mitad robot. Medio dron, mitad robot. El robot Aerial Biped es capaz de imitar el andar con la ayuda de dos piernas y una cabeza voladora. Un año en la elaboración y dibujo es inspiración de la naturaleza. Me inspiraron las aves que se agitan mientras corren, mirando desde atrás. La parte doblada es el llamado talón y esa parte se veía bien, como flamencos y avestruces. Se puede decir que fueron el modelo para este protocolo. La cabeza está hecha de cuatro rotores de drones que ayudan a mantener el robot equilibrado. Mi objetivo es desarrollar un robot que tenga la capacidad de mostrar el movimiento humano más dramáticamente. Por ejemplo, los que pueden bailar o hacer ballet con la tecnología actual, esos robots son difíciles de desarrollar. Aunque no es completamente bípedo, el Aerial Biped es una visión emocionante del futuro de la robótica. Miguel Ángel Rivera, Voz de América. Y tres científicos se ganaron el premio Nobel de Química por su trabajo en el desarrollo de métodos de cambio genético y selección para producir nuevos materiales, productos farmacéuticos y biocombustibles. Frances Arnold del Instituto de Tecnología de California, George Smith de la Universidad de Missouri y Gregory Winter del Laboratorio de Biología Molecular MRC de Gran Bretaña, fueron galardonados con el premio a la ciencia pionera en enzimas y anticuerpos. La estadounidense Frances Arnold fue honrada por la evolución dirigida de las enzimas, utilizando los principios de la selección natural para crear nuevas proteínas que aceleran las reacciones químicas. El estadounidense George Smith fue honrado por su desarrollo de lo que se conoce como una exhibición de fagos, o un virus que afecta a las bacterias para desarrollar nuevas proteínas. El investigador británico Gregory Winter fue el ganador del tercer premio por su trabajo en el uso de una pantalla de fagos para desarrollar anticuerpos, para crear nuevos productos farmacéuticos para afecciones como la artritis reumatoide, la psoriasis, las enfermedades autoinmunes y el cáncer metastático. Gilberto Cabrera, Voz de América, Washington. Pausa y al volver vamos a ver un método que nos dice qué personas podrían tener un ataque cardíaco en el futuro y las imágenes de un valle en Utah. Ya venimos. Y bueno, ahora existe un nuevo método para analizar los escaneos cardíacos con inteligencia artificial. Esto ayuda a predecir qué pacientes corren el riesgo de sufrir un ataque cardíaco años antes de que ocurra. La tomografía computarizada le brinda a su médico una visión clara de la salud de su corazón. Ahora, con la ayuda de la inteligencia artificial, también se identifica quién está en riesgo de sufrir un ataque cardíaco años antes de que ocurra. Un equipo de Oxford junto con investigadores de Alemania y Estados Unidos dice que una arteria inflamada es una señal de alerta temprana para un ataque al corazón y ha identificado un biomarcador para la inflamación en la grasa que rodea la arteria. El cáliz sagrado en el diagnóstico cardiovascular fue encontrar una manera de identificar la inflamación en las arterias del corazón, porque esto es lo que hemos estado tratando de lograr durante los últimos 50 años. Con la nueva tecnología que tenemos, podemos lograrlo analizando de manera simple tomografías computarizadas. La mayoría de los ataques cardíacos son causados por una acumulación de placa dentro de la arteria que interrumpe el flujo sanguíneo. Ahora, con la nueva tecnología, podemos llevarlo más allá y podemos decir que no tiene un estrechamiento significativo de las arterias, sino que sus arterias están inflamadas y se desarrollará un estrechamiento en cinco años. Así que quizás pueda comenzar medidas preventivas, como tomar tabletas adicionales. Una nueva compañía de la Universidad de Osport está desarrollando un servicio para analizar las tomografías computarizadas desde cualquier lugar del mundo en aproximadamente 24 horas. Henry Llanos, Voz de América. Y bueno, las destrezas culinarias han ayudado a muchos migrantes en Estados Unidos a conseguir trabajo y si querían estudiar, a seguir estudiando. Mi nombre es Patricia Funegra, soy la fundadora y directora de la organización La Cocina BA en Arlington, Virginia. Patricia Funegra es originaria de Perú. A su llegada a Estados Unidos hace más de 11 años, observó con sorpresa la falta de acceso a información y recursos para los inmigrantes hispanos. En ese momento, decidió que tenía que hacer algo. Me di cuenta que las oportunidades que nuestra comunidad latina recibía en acceso a empleos era pobre, era inaccesible. Renuncié a mi trabajo y abrimos por primera vez La Cocina BA. ¿Qué le pusieron ustedes? La Cocina BA busca ayudar a mujeres y hombres que necesitan educación, sobre todo en el arte culinario. Y tengo que decir que la realidad de los inmigrantes latinos no es diferente de la realidad de los inmigrantes de otros países. Buenas tardes, chicas. Buenas tardes, chicas. Solorosco es la chef que se encarga de enseñarles a los estudiantes en 12 semanas lo básico en una carrera culinaria que normalmente dura dos años. Una cosa que nos permite hacer aquí es que cada uno de ellos practique por sí mismo, vean qué errores pueden cometer, vean lo bien que lo están haciendo, etc. En base a su constante contacto con la comunidad hispana, Patricia se dio cuenta que las personas que más necesitaban ayuda eran mujeres cabeza de familia, mujeres desempleadas, mujeres que habían tenido un pasado de violencia doméstica e incluso tráfico humano. Yo necesito la Cocina BA porque no estoy trabajando. Luego de las 12 semanas, el programa les ayuda a conseguir prácticas pagadas en la industria del hospedaje y el propósito final es emplearse a tiempo completo, meta que según la organización, la mayoría consigue. Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington. 300 personas se unieron al programa de voluntariado Águilas al rescate en Costa Rica y sembraron más de 700 árboles y contribuyeron a la limpieza en la playa Guacalillo que se ubica en el Pacífico Central de Costa Rica. En octubre de 2017, a la fecha, gracias a un programa de restauración costera, se ha logrado sembrar más de 3200 árboles y movilizar a más de 600 voluntarios. Dichos voluntarios se inscribieron en la plataforma aguilasalrescate.com para colaborar e impactar de manera positiva la conservación de la riqueza natural de Costa Rica. Se han reportado 135.000 horas de voluntariado anuales apoyando distintas causas, tanto en Costa Rica como en Guatemala y Estados Unidos. Y bueno, así llegamos al final del programa Curiosidades. Recuerde que todos los programas los puede ver en YouTube y en Facebook. Y para despedirme les mostramos la paleta de colores del Ogden Valley en Utah que impresionó al mundo. Se volvió viral desde que su creador Justin McFarlane lo publicó en su cuenta de YouTube. Literalmente le ha dado la vuelta al mundo y tiene más de 90.000 vistas en una semana. Chao. 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 Chao.